Cerca del parque de los periodistas nos tienen asesinados Apuela del Metro Fraiser Bando No nos permiten retirarnos Son más de 2.000 o 3.000 granaderos en contra de menos de 100 personas del Poder Judicial de la Federación Nos tienen privados de nuestra libertad Estamos pacíficamente, no estamos armados No estamos causando violencia ni actos contra la seguridad pública Sin embargo existe orden de tenernos aquí encapsulados Compañeros por favor estar atentos a todos los compañeros que vinieron a la Ciudad de México Nos están encapsulando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!